En el futuro, somos tres que la lloran, es el futuro. Gracias por estar aquí, Rúculo Góndale, a la familia de Elisa Sanna. ¡Qué bonito se ha quedado! Estamos presentando el disco. Gracias por estar aquí, Rúculo Góndale, a la familia de Elisa Sanna. ¡Qué bonito se ha quedado! Gracias por estar aquí, Rúculo Góndale, a la familia de Elisa Sanna.